Listo, bien. Enrique Rivera, buenas tardes. Muy buenas tardes, don Julio Hernández López. Un honor estar en su espacio. No sabe qué gusto saludarlo y verlo también. Muchas gracias, Enrique. Enrique, ¿qué sucede en San Luis Potosí o más concretamente hoy en la Ciudad de México, donde entiendo que tanto tú como otro aspirante a presidir el municipio de San Luis Potosí han presentado una denuncia o demanda ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Sí, Julio. Mira, el día de hoy el compañero precandidato también a la Alcaldía de San Luis Potosí por Morena y un servidor, que también soy precandidato al mismo cargo, el compañero Vicente Domingo Hernández Ramírez y un servidor, presentamos los desistimientos, primero que nada, para impugnar por la vía ordinaria ante la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena, bueno, esto toda vez que las acciones perpetuadas por el presidente del partido, el presidente señor Mario Delgado, el pasado 14 de febrero, el señor Mario Carrillo violó diversas disposiciones del Estatuto Interno de Morena de la convocatoria de fecha 30 de enero para la inscripción de precandidatos, así como lineamientos de actos de precampaña, faltando al principio, Julio, de igualdad y no discriminación en el caso de grupos vulnerables, ya que el compañero que menciono, que también es candidato, pues pertenece a una etnia indígena y bueno, esto vulnera de igual manera a su situación personal y nos encontramos participando en este proceso interno del partido y fuimos hechos a un lado, por lo cual, bueno, se presentaron estos diversos juicios para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esto, Julio, con la intención de acceder a una justicia electoral pronta y expedita ante la violación de derechos políticos electorales de nosotros como aspirantes a nuestras candidaturas para el Ayuntamiento de la Capital, exigimos una igualdad en dicho proceso, así como la excusa, quiénes serán los aspirantes oficiales, así como la elección del futuro candidato a la presidencia municipal, toda vez que él se manifestó ese día en preferencia para Javier N. Palacios en la recién rueda de prensa realizada el 14 de febrero. A grosso modo, Julio, eso fue lo que sucedió hoy. Primero, nos excusamos ante el órgano interno de la Morena en el entendido de que, bueno, pues los tiempos ya se vienen, el día lunes ellos van a decidir quién queda. Y entonces nos excusamos y de ahí nos fuimos a la Sala del Tribunal Electoral y ya están presentados dichos procedimientos. Sé que en Morena hay un compromiso de sus militantes y afiliados de no mantener una postura, digamos, disruptiva, pública, respecto a procesos y candidatos. Pero en este caso, ¿qué es lo que genera en ustedes esta postulación de Javier Nava? Sí, mira, en el cuarto párrafo, en la base 2 de la convocatoria del día 30 de enero, la convocatoria nacional, se estipula y se establece la prohibición de acusar al partido públicamente, órganos y también a los órganos de dirección u otros aspirantes. Eso lo entendemos. Aquí no hay nada personal contra nadie, pero somos parte agraviada, Julio. Somos parte agraviada, el compañero Mazagua, Vicente Domingo Hernández Ramírez, un servidor y otros compañeros que también se inscribieron a la contienda. Entonces, bueno, esto a nosotros nos da todo el derecho de decirlo públicamente. No estamos atacando al partido, somos miembros fundadores del mismo. Yo simplemente ingresé al partido en el 2014, además de ser López Obradorista, pues desde antes del desafuero, ¿qué te puedo decir? Y lo que estamos nosotros haciendo es denunciar este gravísimo agravio por parte de Mario Delgado en contra, no nada más de nosotros, sino de todo el procedimiento. Imagínate, las inscripciones a la candidatura aún no terminaban, faltaban horas. Y Mario Delgado ya estaba diciéndole al candidato, al hoy presidente municipal con licencia, queremos que te relijas. Así fue la frase que él dijo, queremos que te relijas. Eres bienvenido. Esto, con todo su séquito familiar enfrente, con la bandera nacional por detrás, con el logotipo del partido, utilizando el mobiliario, las oficinas del SEM nacional. Esto, aquí en China, don Julio, es, pues, ¿qué te puedo decir? Patético, es gravísimo, es una situación que nada más por ello el señor ya debería de haber pedido una disculpa y nos había de dar ya el foro, el mismo foro que le dio al alcalde con licencia a los demás precandidatos. Que también es lo que se está pidiendo en estas quejas que se presentaron al día de hoy. Enrique, si me permites, no sé si podemos plantearlo así. Dejamos un poco de lado lo electoral, lo partidista, para que no haya impugnaciones eventuales. Pero te quiero preguntar, en el fondo de la lucha del actual presidente con licencia, Javier Nava, está un contexto, pues, de una gandalla inmobiliario con propiedades muy importantes que están queriéndole quitar a comuneros, a campesinos, agricultores de la zona conurbada de San Luis Potosí. Es un gran negocio donde concurren por los principales desarrolladores inmobiliarios y hay las versiones de que han sido beneficiados siempre por Javier Nava y que ahora se pretende garantizarle continuidad de ese proyecto. ¿Qué hay de eso? Pues todo lo que dices es cierto. Por cierto, ahorita el botín, para ellos, no es tanto la presidencia municipal. Esa es la vía. El botín es la Sierra de San Miguelito. En la Sierra de San Miguelito ellos pretenden desplegar un negocio mega millonario. Son muchos millones de pesos los que están en juego. Y, bueno, las familias potosinas que siempre han decidido en San Luis, como son los Valladares García, los Torres Corzo, López Medina, Marcelo de los Santos. Y, bueno, los poderes prácticos económicos están ahí pugnando porque estos permisos se den, ¿verdad?, violentando la autonomía municipal. El IMPLAN, esta institución creada para los proyectos de desarrollo en la ciudad de San Luis Potosí, fueron aprobados el pasado viernes, Julio, de una manera totalmente desaseada y en una forma en que se pusieron de acuerdo los regidores que están con Octavio Pedrosa con los regidores que están con el actual alcalde con licencia. Ahí ya no hubo bronca. O sea, el dinero los une. A lo mejor en la contienda electoral están peleados, pero en el proyecto de avasallar la Sierra de San Miguelito están unidos. Y esa teoría, Julio, nos da para nosotros decirte que finalmente tienen este juego político en dos pistas. Ellos ya tienen, los empresarios, los poderes prácticos económicos, estas familias que te menciono, comandadas por la mano que me hace la cuna. Digo, estoy hablando de cosas que me imagino tú sabes mejor que yo, por Horacio Sánchez Unzueta. Finalmente es el director de esta orquesta, por así decirlo, y ellos están, los poderes económicos, ya casi asegurando que estos territorios les sean entregados desde lo que es la industrial minera México hasta la parte donde llegas casi a la zona industrial de San Luis Potosí. Toda esta parte, todo lo que viene siendo el bulevar Rocha Cordero, toda esta cortina, ellos la están peleando. Nosotros, junto con los defensores de la Sierra de San Miguelito, que nos están acompañando, que fueron los que nos invitaron a participar, junto con los compañeros del partido, para defender la ciudad, dar la batalla por la ciudad. Bueno, pues estamos ciertos de que el poder económico, junto con el poder político, tiene ya a Octavio Pedrosa asegurando esta situación como posible gobernador en un futuro. Y, por otro lado, cuando vieron que se les cayó la posibilidad de meter en la alcaldía a alguien que pudiera hacerles estos trabajos, continuar con lo que Javier ha intentado, bueno, pues ahora que perdió en la interna la candidatura a gobernador este candidato con licencia como presidente municipal, ahora lo quieren convertir en izquierdista, lo quieren convertir en morenista. Y, pues nosotros no sabemos desde cuándo entraron en pláticas con las gentes de Morena Nacional, porque esto no se decidió el fin de semana, Julio. Esto lo vienen decidiendo de tiempo atrás. Sabían que venían estas traiciones internas entre ellos y seguramente al alcalde con licencia le dijeron, tú espérate, nosotros te vamos a hacer candidato o del PAN, o de Movimiento Ciudadano, o de Morena. Nosotros no estamos de acuerdo, Julio, porque la ciudad no está en venta, porque la ciudad de San Luis Potosí está en el abandono total. No solamente es el problema de la Sierra de San Miguel, es el botín por el que van, pero tú prácticamente eres potosino. Yo sé que no naciste en San Luis, pero, bueno, sabemos de todo tu historia, tu timbre de orgullo para nosotros, la historia de don Julio Hernández. Y sabemos que conoces de lo que te estoy hablando. San Luis Potosí, si tú te vas a la zona norte, si te vas al barrio de Tlaxcala, la tercera grande, la tercera chica, no puedes creer las condiciones de pobreza y de abandono en que se encuentran. No puedes creer cómo está Imperio Azteca, no puedes creer cómo está Bocas, La Pila, cómo están todas estas delegaciones abandonadas totalmente. El alcalde con licencia en 2019, en mayo del 2019, bueno, la cantidad de dinero que se gastaban en promoción personal eran 30 millones de pesos, la aumentó a 100 millones de pesos, ¿sí? Para catapultearse como posible candidato a gobernador. Es decir, ellos estaban desde el año 2019 intentando utilizar como trampolín político la alcaldía, abandonando a su suerte los servicios públicos. Y solamente el centro histórico, algunas calles y las primeras cuadras de Venustiano Carranza hasta en el Jadrín de Tequis, es lo que si tú paseas por aquí, Julio, no vas a reconocer. Haz de cuenta que andas en Montreal o en alguna calle parisina, guau, preciosa. Y el programa se llama Chuliemos Carranza. Y yo siempre he dicho, ¿y por qué no chuliamos Tlaxcala? ¿Y por qué no chuliamos Avenida de la Paz? ¿Y por qué no chuliamos Retornos y la industria de la aviación? ¿Y por qué no chuliamos Las Piedras? ¿Por qué nada más esa zona? Y es eso, Julio. Están arreglando por donde ve la suegra, como dice el dicho, y al mismo tiempo dejando en el abandono total a la ciudad porque lo que les interesa son los planes de desarrollo en la zona de la Sierra de San Miguelito, cosa que nosotros nos oponemos totalmente. Enrique Rivera, muchas gracias por esta oportunidad de dar un panorama de lo que está sucediendo y de las acciones que están tomando en el ámbito legal impugnando esta actitud y determinación de Mario Delgado. Seguiremos atentos y te aprecio mucho esta oportunidad, Enrique. Muchas gracias, Julio. Y mira, simplemente para terminar decirte, si finalmente sucede lo mismo que sucedió en la candidatura a gobernador, donde tenemos a una candidata impuesta, la señora Mónica Arrangel, nosotros tenemos, pues, en un futuro, la oportunidad de aparecer en la boleta en el área donde dice candidato no registrado, tal como lo hiciera Salvador Nava en 1958 cuando se le cerraron las puertas y ganó el primer ayuntamiento libre por la vía independiente. Nosotros tenemos pensado que si finalmente se consuma la posible imposición, nosotros, las personas que nos están apoyando, los compañeros de la Sierra de San Miguelito, no vamos a dar un paso atrás y vamos a rescatar a la sociedad. Queremos hacerlo por medio de Moreno, porque para ello fue creado, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador para eso creó todo este movimiento. Pero si los que están ahí no entienden este mensaje, bueno, pues nosotros tampoco vamos a quedarnos de brazos cruzados. Yo te agradezco mucho el espacio, Julio, y pues seguiremos dando la batalla por la ciudad aquí desde San Luis Potosí. Gracias, Enrique Rivera Sierra. Muy amable y seguiremos en con...